Un especial saludo en nombre de la doctora Diana Alexandra Ramolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Comunicatura y de los demás magistrados que integran la intervención. Me complace darle la bienvenida a esta videoconferencia denominada Justicia Restaurativa y el Juez de Paz, tercera actividad académica del ciclo de capacitaciones en justicia restaurativa, donde nos acompaña como formador el doctor Juan Carlos Arias López, magistrado de la Sala Penal y de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Bogotá y reconocido facilitador en temas de justicia restaurativa, a quien le expresamos nuestra gratitud por su interés de contribuir con la capacitación de magistrados, jueces y demás servidores judiciales, así como de los demás actores que conforman el sistema judicial colombiano. Antes de contextualizar el tema, permítame informarles con suma satisfacción que con ocasión de la pandemia a la fecha hemos realizado 90 actividades académicas online y civilizándose 136.216 conexiones de servidores judiciales y otros actores del sector justicia. Todo esto con ocasión de la declaratoria de pandemia de los acuerdos que ha expedido nuestro Consejo Superior Superior de la Judicatura con el confinamiento o trabajo en casa. En esta oportunidad el doctor Juan Carlos Arias especialmente nos hablará de lo que es la justicia restaurativa y su relación con la función que tienen los jueces de paz. Quiero manifestarles que el doctor Juan Carlos Arias es especialista en derecho penal, económico, probatorio, comercial y nuevas tecnologías sobre la vida desde su experiencia como fiscal, juez penal y catedrático universitario, disertará sobre algunos temas de especial actualidad para todas las autoridades públicas y particulares que administran justicia, que es la aplicación transversal de la justicia restaurativa, modelo de justicia que promueve la garantía efectiva de los derechos de todos los afectados con un conflicto, propiciando la reconstrucción del tejido social, siendo posible su aplicación en temas que escapan a la órbita del derecho penal, como aquellos que conocen los operadores de justicia comunitaria, a quienes les invitamos a aprovechar al máximo esta actividad académica, donde además de analizar el concepto de justicia restaurativa, se estudiarán las características de la ley 497 de 1999 y las medidas restaurativas aplicables en la justicia de paz. Su disertación comentará una reflexión sobre la importancia de los jueces de paz y de reconsideración en el Estado Social de Derecho, entendiendo que los conflictos pueden ser solucionados definitivamente por vías alternas a la jurisdicción ordinaria, como la aplicación efectiva de prácticas restaurativas y de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Cuando finalice la exposición y socializadas algunas conclusiones por nuestro formador, nuestro invitado también dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular por el chat de participación. Todas las inquietudes técnicas que también se presenten pueden hacerlas y nuestro equipo técnico de la escuela judicial estará muy atento para resolver. También al finalizar la exposición se habilitarán en pantalla dos códigos QELE, uno para el registro de asistencia y el otro para la evaluación de la capacitación. También es importante informar que únicamente se certificará a quienes permanezcan el 100% de la capacitación. Ingresen a la videoconferencia diligenciando el formato que está enviado a través del correo electrónico. Bienvenido, respetado doctor Juan Carlos Arias, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Cordial saludo a la doctora Diana Ramolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, así como la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Larabonilla, así como todo el equipo que tiene la Escuela Judicial y que se ha dispuesto de un tiempo para acá con todo lo de la virtualidad para llevar a cabo esta clase de conferencias, de transmisión del conocimiento a toda la familia judicial. Nos hemos adentrado en un mundo bastante complejo debido a la pandemia y curiosamente lo que están viendo ustedes es el reflejo de algo positivo de este confinamiento y es el desarrollo de las nuevas tecnologías que permite el acercamiento, por lo menos en materia de capacitación, de la Escuela Judicial, no solamente a los servidores judiciales sino también a toda la comunidad y a los interesados en conocer aspectos jurídicos y lo que es el cotidiano y diario vivir de la Judicatura. Esto es un poco complejo, no ha sido fácil para nosotros, a pesar de que a través de audiencias públicas ya estábamos trabajando con grabaciones y con todo esto, pero ahora la virtualidad nos exige otros retos, unos retos diferentes. Esa diferenciación entre lo contacto de lo físico con lo virtual no es una cuestión fácil, ustedes lo habrán notado. Y para nosotros tampoco ha sido fácil como formadores y como funcionarios judiciales y también como ha sido difícil para los servidores, en particular los empleados que día a día, de una u otra forma tienen que desarrollar sus actividades desde casa. El día de hoy nos correspondió trabajar el tema de justicia restaurativa y los jueces de paz. Vamos a trabajar a partir de unas diapositivas que quiero compartirles. Ese es un tema que ya venimos trabajando, justicia restaurativa, lo hemos venido trabajando en otros escenarios presenciales con la Escuela Judicial y que ahora, con motivo de la situación del confinamiento, hemos ya expreso una primera conferencia en el caso mío, porque de todas maneras la Escuela Judicial, con sus formadores y el personal que la colabora, ya ha tenido la oportunidad, valga la redundancia, de trabajar con ustedes otros temas de justicia restaurativa para que se vaya divulgando y conociendo de qué se trata. Nos correspondió, como les decía, hablar de justicia restaurativa en un primer escenario y en ese momento hicimos un parangón y dijimos que la justicia restaurativa, si bien es una justicia central que se databa de comunidades indígenas y de prácticas que se venían haciendo en comunidades primitivas, que ha venido a lo largo de la historia dándose, es una justicia en la cual hay integración de víctima, victimario de las personas que están en el conflicto y así como la comunidad. Se dijo que con el advenimiento de los estados democráticos de derecho, el Estado al conformarse como lo tenemos actualmente y los desarrollos que se han venido dando, generó que el Estado asumiera el tema de justicia y a partir de una visión retributiva trabajara lo que son los procesos esencialmente el penal. El enfoque que nosotros estamos dando acá es una visión en cierta forma penal, pero que hay que hacer ver que la justicia restaurativa se da a toda clase de conflictos, se puede aplicar mejor a toda clase de conflictos teniendo en cuenta los elementos que la misma la conforman, no necesariamente tiene que ser una conducta delictual. Sin embargo, la moderna justicia restaurativa se ha construido a partir los derechos de la víctima y esto se dice así porque esencialmente en el derecho penal tradicional, como está construido sobre una justicia retributiva, se miraba solamente el infractor de la conducta, se investigaba si la había cometido y como consecuencia de establecer que la había cometido, se le aplicaba una sanción, una retribución. La justicia restaurativa tiene un enfoque distinto y nos hace ver que los conflictos no necesariamente se resuelven a través de una retribución. Parte de la base del reconocimiento de los derechos de víctimas, víctimas que ustedes saben tienen derecho a la verdad, a la justicia de reparación y se busca que también haya una garantía de no repetición cuando se ha cometido un delito y que las afecta a ellas. La víctima había sido un testigo silente, silente desde el punto de vista de participación en el proceso porque el proceso penal tradicional la recibía solamente para que contara y que declarara como testimonio lo que había hecho y en algunos eventos la posibilidad de reclamar alguna indemnización a causa de un daño que le han causado. Pues en la justicia restaurativa el protagonismo de la víctima es clave, es clave porque la justicia restaurativa parte de la base del reconocimiento de sus derechos. Esto implica que los paradigmas tradicionales en que se manejaba el derecho penal en particular. Esto es, derechos procesales del procesado de cara a establecer que la sanción se acorde con esos derechos que él tiene, debido proceso, derecho de defensa, tener eso, estar asesorado por un abogado, controvertir la prueba. Bueno, toda esta cantidad de derechos eran los que marcaban la justicia retributiva tradicional. Ahora nos aparece un nuevo actor también con derechos fundamentales, la víctima. Esta víctima al estar insertada en el proceso también ya comienza a reclamar no solamente una reparación de orden económico, sino comienza a reparar esencialmente o a reparar no, a buscar que en el proceso se establezca la verdad y que haya justicia. Estos nuevos paradigmas están hasta ahora, nuevos paradigmas en cuanto a los derechos de víctimas están acomodando dentro del proceso penal. Primero fueron reconocidos por jurisprudencia, ya están reconocidos tanto en la Constitución como en la ley y nos estamos amoldando eso porque los esquemas que trabajamos de justicia tradicionales están diseñados a partir de una justicia retributiva. En la sesión pasada hablamos de esto, pero ahora vamos a hablar, vamos a avanzar un poco más y vamos a enfocar qué puede hacer los jueces de paz con el tema de justicia restaurativa. Lo que están viendo ustedes en pantalla es dos parangones de lo que es la justicia retributiva frente a lo que es la justicia restaurativa, advirtiendo de entrada lo siguiente, que el hecho de que haya justicia restaurativa no significa que va a desaparecer la justicia retributiva o que la misma va a menguar. Lo que sucede es que esta nueva visión permite que en algunos asuntos se logre la terminación de procesos cuando haya solución al conflicto que se ha planteado y en la medida en que la ley también dé pauta para ello. ¿Por qué la justicia restaurativa parte de la base de la consensualidad, de la voluntad de las partes en conflicto a asumir un proceso de justicia restaurativa? La justicia retributiva, como ustedes conocen tradicionalmente, también en algunos aspectos, en algunos momentos permite la consensualidad para terminar un proceso, en concreto, delitos querellables. Pero en otros eventos no. La acción de la justicia es oficiosa y la acción penal necesariamente tiene que ya aplicar la fiscalía en el caso colombiano. Por ejemplo, cuando se ha cometido un delito grave, hablemos del homicidio, de un secuestro, en fin, de un delito grave. En esos casos, pues, obligatoriamente tendrá que aplicarse o acudirse al mecanismo tradicional que tenemos. Pero la justicia restaurativa, al insertarse allí, tiene unos enfoques distintos. Están destinados a que los reconocimientos de la víctima vayan a desefoquen hacia la verdad, se busquen algunos mecanismos de justicia. En otras palabras, lo que quiero decir con todo esto es que la justicia restaurativa tiene que insertarse, o sea, ha venido reinsertando o incluyendo dentro de los mecanismos que tradicionalmente tenemos. De pronto, esas son las dificultades que se presentan y que no ha permitido que el conocimiento de lo que es la justicia restaurativa en toda su dimensión, lo tengamos al alcance. Incluso, hasta los mismos conceptos de qué puede considerarse por justicia restaurativa, lo que son prácticas restaurativas o mecanismos restaurativos, todavía no están claros. La doctrina lo está depurando y, a través del diálogo de lo que se ha venido desarrollando, vamos a ir avanzando. Aquí ya, este cuadro, en la oportunidad pasada, se le dio la oportunidad de facilitarlo y ustedes van a ver los parangones entre lo que es la una y la otra. Pero, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa recordar que ante el aumento de la conflictividad, la incapacidad del sistema judicial para abordarla, la actuación de los jueces de paz se convierte en una solución a las pequeñas controversias entre los ciudadanos. Como dijimos, el enfoque en este momento va a ser hacia jueces de paz. Los jueces de paz, como ustedes saben, tienen un arraigo constitucional cuando el artículo 247 de la Constitución estableció que se podía crear una constitución, una, perdón, una jurisdicción o unos jueces de paz que se encargarían de resolver en equidad los conflictos individuales y comunitarios. Parte de la base de que son jueces en equidad, es decir, ellos, dentro del conocimiento que tienen, buscan que esa clase de conflictos se resuelvan a partir de ese principio de equidad. Esta, esta, estos jueces de paz se desarrolla a su creación con la ley 497 de 1997, de 1999, en donde señala que la justicia de paz es independiente y autónoma con el único límite de la Constitución. Cuando nosotros leemos esto, estamos haciendo, debemos advertir lo siguiente. El sistema, el sistema jurídico colombiano está diseñado a partir del principio de legalidad, lo cual implica que todos estamos sometidos al imperio de la Constitución y de la ley. Cuando la, la, la ley 497 nos habla de la autonomía de los jueces de paz, no significa de que ellos solamente van a tener la Constitución, sino también tiene que mirar la legalidad para verificar que no se desborde sus competencias particularmente. En otras palabras, quiero hacer ver lo siguiente, que los jueces de paz tienen unas competencias delimitadas y están delimitadas por la ley y ahí la ley nos dice cuándo pueden actuar y cuándo no pueden actuar, porque la competencia de ellos no es tan amplia como en un momento se puede aprensar, sino que está limitada a precisamente a esos conflictos individuales y comunitarios de que habla el artículo 247 y está limitado también por la, el, el aspecto legal que le dice qué puede y qué no puede hacer. Los jueces de paz y de reconsideración son ciudadanos encargados de brindar herramientas a las comunidades o a particulares para la resolución pacífica de los conflictos a partir de reconocimiento de sus derechos. Tener muy en cuenta eso es una actitud o una, una visión de una justicia participativa en donde la resolución de conflictos sea a partir de reconocimiento de derechos, derechos de las personas en conflicto. Si es en un ambiente penal, pues será víctima y victimario, si es en un ambiente de otra especie, un ambiente civil entre las partes que están en conflicto en general. Tienen que ver es con el reconocimiento de esos derechos y promueven la cultura ciudadana, diálogo, respeto y tolerancia ante los ciudadanos y contribuyen a la protección de los derechos humanos y la prevención de la violencia. Todo ello con un enfoque de buscar la paz, porque su mismo nombre lo dice y hay mandato constitucional al respecto de reconocer la paz como derecho y como obligación de todos en propiciarla. La ley 497, su artículo 9º, nos delimita la competencia de los jueces de paz, tengámoslo muy en cuenta. Los jueces de paz conocerán de los conflictos que las personas o la comunidad en forma voluntaria y de común acuerdo sometan a su conocimiento. En esta primera parte, lo que ustedes advierten o que advertimos nosotros es que a los jueces de paz se llega, pero siempre que haya común acuerdo para acudir a ellos. Es una justicia consensuada, no es una competencia en la cual oficiosamente el juez de paz vaya y asuma el conflicto o no. Debe haber común acuerdo entre las partes. Y esto lo someten a su conocimiento y que verse sus asuntos susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento y que no sean sujetos a solemnidades de acuerdo con la ley, en cuantía que no superen sin salario mínimo, legal y mensuales vigentes. No obstante, los jueces de paz no tendrán competencia para conocer las acciones constitucionales o contencios administrativas, así como las acciones civiles que versen sobre la capacidad y el estado civil de las personas o los reconocimientos voluntarios de hijos matrimoniales. Quiero advertir lo siguiente de acuerdo a lo que acabamos de leer. Está limitado a asuntos que de común acuerdo los lleven allí y que puedan terminar por transacción, asuntos civiles esencialmente. La conciliación también puede ser asuntos civiles y ya incluye algunos penales o desistimiento. Está relacionado lo uno con lo otro, que generalmente en materia penal los delitos que se pueden desistir generalmente son los querellables o los que son susceptibles de conciliación. Y recordemos que no sean sujetos a solemnidades de acuerdo con la ley y hay una cuantía para los temas civiles en concreto, los 100 salarios miliguales mensuales vigentes. Un conflicto, por ejemplo, de arrendamiento se podría llevar a cabo ante un juez de paz en la medida que acudan consensuadamente las partes en conflicto y que el tema no verse por encima del valor que estamos hablando. No obstante, los jueces no tienen competencia para conocer acciones constitucionales, acción de tutela, el habeas corpus, acciones populares, en fin. Y la nulidad de restablecimiento de derechos, que son las competencias administrativas, ellos no tienen competencia para esos aspectos. Ni tampoco para civiles que tengan que ver con la capacidad de las personas, salvo algunos temas de reconocimiento voluntario, justamente matrimoniales, en los cuales se puede trabajar los jueces de paz cuando un padre quiere hacer el reconocimiento de su hijo que no lo ha hecho por los medios que la ley le ha dispuesto. Esos son aspectos. Si se dan cuenta ustedes, aquí hay una cantidad de restricciones para las competencias de los jueces de paz. O limitaciones, más bien, no restricciones, limitaciones y tener en cuenta la consensualidad. Entonces, entre los mecanismos que puede emplear el juez de paz para ejercer su función está la justicia restaurativa. Esta justicia, más que un castigo, lo que busca es que se frente a un daño causado se logre la reparación y el restablecimiento de las relaciones entre las partes. Cuando hay un conflicto entre dos personas o entre varias personas, hay una ruptura a la comunicación. Cada uno tiene un interés en el conflicto y eso generalmente es lo que genera la fricción y lo que genera precisamente el conflicto. También sucede que en muchas oportunidades ese conflicto genera un daño. Un daño para la víctima y la víctima en su momento reclama que ese daño sea resarcido. En materia de justicia restaurativa, más allá de una simple reparación, lo que se busca es que ese tejido social, ese conflicto, esa fricción que se presentó, se sanee. Haya un diálogo y que las partes, a partir de ese diálogo, logre una solución a ese conflicto. De tal forma que no solamente se haya una reparación del daño, sino que a futuro la conflictividad cese y no se repita, no se reincide en lo mismo. De ahí la importancia de la justicia restaurativa. No es solamente verificar la reparación, sino el restablecimiento de la relación. Si bien se busca que la justicia restaurativa se logre en toda su extensión vinculando a todos los actores. Como dijimos en la sesión pasada, la justicia restaurativa tiene tres pilares, podríamos decir. Víctima, victimario, comunidad. Víctima, victimario, que son las personas en conflicto. La comunidad que está pendiente de qué es lo que está sucediendo y que de una u otra forma también se ve afectada y necesita participar del conflicto para ver cómo se soluciona y cómo contribuye a esa solución. Y generalmente, en los procesos de justicia restaurativa, en particular en la mediación aparece un mediador que es un tercero imparcial que presta su colaboración para dar instrucciones, informaciones y para sensibilizar esencialmente a las partes en conflicto y a la misma comunidad de cara a que se construya la solución. La justicia restaurativa es una justicia que se construye, que no hay un parangón ni hay un molde que nos diga cómo se va a solucionar cada uno de los conflictos. No, las partes en conflicto a partir del conflicto mismo y de las necesidades de cada uno van a crear su mecanismo para solución. Lo cierto es que de no lograrse se ubiquen en caminos con ese objetivo, de ahí la importancia de las prácticas restaurativas como acciones encaminadas a fortalecer las relaciones de la comunidad, prevenir conflictos e intervenir sobre ellos, de tal forma que que causa un daño lo asuma de manera responsable y el ofendido sea escuchado y reparado. Si ustedes ven, hay una cantidad de ingredientes que a veces en muchos de los conflictos no se logran conjugar todos al mismo tiempo o no se logran ubicar. Por eso en la práctica se trabaja es más con mecanismos, con esa visión, con ese enfoque restaurativo de cara a que se llegue a configurar todo lo que estamos diciendo. Pero hay momentos en que no se logran. Por eso es importante comenzar y trabajar con prácticas restaurativas. Insisto todo buscando la restauración de los vínculos afectados con la participación de los involucrados. Decíamos entonces que a través de las prácticas restaurativas puede verse el conflicto como una oportunidad de aprendizaje. Importante esto. Así como los conflictos desequilibran la paz social, hay que ver que a través de los mismos conflictos se puede desarrollar muchas cosas que en condiciones normales no se han dado, pero que eso es una oportunidad para conocer las realidades que tenemos y sensibilizarnos frente a la situación de cada una de las personas que participan del conflicto o que están en el conflicto porque cada una tiene su visión y cada una tiene sus necesidades. Nos permite apreciarlo desde diferentes puntos de vista. La asunción de responsabilidades y la reparación de daño a las víctimas, insistimos en esto. Esto requiere una mirada hacia la humanización de las relaciones en donde cada actor se le permita participar y asumir los compromisos de cara a la paz social. Insisto en esto porque la justicia restaurativa es una justicia humana en donde los derechos humanos, pero en particular el reconocimiento de la persona como ser humano, es clave porque tanto víctima como victimario tiene una afección y cada uno va a sentir el rigor de lo que pasó desde diferentes puntos de vista y con diferentes consecuencias, pero cada uno tiene su conflicto, tiene su drama. Y lo importante es que en el escenario de la justicia restaurativa, cada uno tenga la posibilidad de expresarse y que cada uno se sensibilice frente a lo que cada uno tiene que asumir. La víctima, pues asumir un daño que tiene ahí a sus espaldas y el victimario que cometió una infracción, que hizo un daño y que lo tiene que reparar. Es importante que haya esa asunción de responsabilidades y de conocimiento de puntos de vista. Entre las prácticas restaurativas se encuentran la escucha, las expresiones afectivas, las conversaciones restaurativas, las pequeñas reuniones informales, círculos restaurativos y las reuniones formales. Hay una cantidad, incluso se podrían ubicar de pronto algunas otras, pero acá solamente vamos a hablar de… las voy a expresar en este momento, en otra oportunidad cuando tengamos la posibilidad de continuar con… de profundizar sobre esto y de pronto ya incluso otros formadores ya han tenido la posibilidad de exponer cada una de estas prácticas. Lo cierto es que a través de todo esto se busca ese diálogo, la comunicación. A través de la comunicación podemos comenzar a buscar soluciones de acuerdo a la necesidad y las posibilidades de cada una de las partes en conflicto. Justicia restaurativa en la ley 906. Como dijimos en la sesión pasada y como ustedes pueden observar, la ley 906 implementó en Colombia un sistema penal acusatorio, un sistema de partes donde al Estado, como titular de la acción penal, le dieron la posibilidad de trabajar a la fiscalía a partir de una investigación quién cometió o no cometió un delito y una vez establecido que se cometió un delito y que hay un presunto responsable, recoger la evidencia suficiente y presentarla ante un juez que de manera imparcial va a través de un proceso, establecer si existe o no esa responsabilidad. En ese esquema entonces aparece la fiscalía como la entidad acusadora, investigadora y acusadora y su contraparte, la defensa, esto es la persona que está siendo procesada con su defensa técnica que va a mirar o asumir una posición frente a esa acusación para ver si verdaderamente se establece o no esa responsabilidad. Ese es el esquema tradicional, que es un esquema que ustedes saben que viene de recoger el esquema o traer elementos del esquema norteamericano, del anglosajón, en fin, se construyó a través de la ley un sistema de partes. En esa misma ley 906, al final de la ley, artículo 520 y siguientes, comienza a hablarnos de lo que es la justicia restaurativa. En cierta forma, genera algo paradójico, porque es una ley construida a partir de un esquema retributivo, ley 906, sistema acusatorio, pero ya comienza a hablarnos de justicia restaurativa, que es un esquema diferente, en donde la participación de víctimas y victimarios tiene mucho que ver de cara a la solución del conflicto. Lo cierto es que en nuestra legislación existe la justicia restaurativa a una pauta legal que nos habla de ella, nos dice cómo, cuándo y dónde se puede aplicar, pero que en la práctica, hasta ahora, como que se está despertando y se está comenzando a trabajar en esos temas. No ha sido nada fácil adentrarnos en eso, porque a pesar de que la ley 906 data del 2004, en particular, en materia de mediación, que es el esquema en donde la justicia restaurativa adquiere su, si se puede decir así, su esplendor o su máxima aplicación, en Colombia la mediación no ha tenido el auge o no ha tenido la importancia que se le debería dar, dado que el esquema que planteó el legislador colombiano señala que debe haber un manual por parte de la Fiscalía General de la Nación, en el cual se establezca cómo se va a llevar a cabo esa aplicación de la justicia restaurativa, y por eso lo que hemos venido haciendo son más bien prácticas restaurativas y no esquemas de justicia restaurativa a partir del 906, como veremos enseguida. La ley 906, en el artículo 508, nos dice que se entiende por programa de justicia restaurativa todo proceso en que la víctima y el imputado acusado o sentenciado participan conjuntamente en la forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo con o sin la participación del facilitador. Como ustedes ven, el artículo 18 nos da una cantidad de elementos de lo que puede ser un programa de justicia restaurativa. Nos habla de la participación de víctima, del imputado acusado o sentenciado y esa visión con la búsqueda de un resultado restaurativo a partir de la resolución de las cuestiones derivadas del delito. Aquí nos da unos elementos básicos de la justicia restaurativa y nos dice qué se puede hacer y qué es lo que se puede considerar por justicia restaurativa. A la vez, dice que se entiende por resultados restaurativos el acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales, como lo habíamos dicho hace un momento, y las colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y del infractor a la comunidad en busca de una reparación de la restitución y el servicio a la comunidad. Como ustedes bien saben, la justicia restaurativa está buscando no solamente que se solucione el conflicto, sino que las partes en conflicto logren esa reintegración, que se reciba a la víctima en su condición y al infractor también en su condición, pero ya se ha anidado el conflicto, ya con una visión diferente, no de volver a repetir lo mismo ni de buscar esa exclusión que la justicia tradicional tenía, porque la justicia tradicional luego de finalizada y establecido en un proceso que se ha cometido un delito y a un responsable, la consecuencia de imponer una pena y esa pena partía. Si era de prisión, generalmente con la exclusión se iba para una cárcel y allí estaba un periodo de tiempo y cuando salía la persona, además de que desafortunadamente no lograba rehabilitarse, que era la función de la pena o la principal función de la pena, llegaba con un rechazo en la comunidad. La comunidad que había logrado, entre comillas, la paz, mientras que la persona estuvo privada de la libertad, veía cómo regresaba y podía reactivarse, o se podía generar la reactivación del conflicto porque realmente no se había saneado. Por el contrario, se ha generado más separación, más rencillas entre las partes del conflicto, porque el procesado ya iba con la rencilla de que había estado separado desde la comunidad, de su familia, que había sido sometido a una visión casi vindicativa de la pena más no pedagógica o formativa o resocializadora como debería ser y él llegaba con su visión negativa frente a la reintegración social y la misma sociedad lo rechazaba. Ustedes saben muy bien que una persona con un antecedente penal es difícil que consiga un empleo, es difícil que consiga un inmueble para que se lo arrienden, es difícil que en una comunidad se reciba. Eso precisamente es uno de los objetivos de la justicia restaurativa, que eso no suceda. ¿Y cómo se hace? Desde el mismo comienzo, asumir cómo se va a trabajar el tema, cómo se va a restituir, cómo el procesado va a asumir esa responsabilidad que les corresponde, cómo lo van a indemnizar y cómo se sensibilizan frente a los derechos de víctimas para que la comunidad y la víctima asuman que el procesado o la persona que está en el medio del conflicto como infractor pueda ser nuevamente integrado y repito a la comunidad. Todo esto tiene que ver con los resultados restaurativos y eso es lo que pretende la ley 906 cuando consagra esto. Igual la ley 906 acogiendo los principios que guía la justicia restaurativa establece unos principios generales que deben tenerse en cuenta y cuando hablamos de jueces de paz, los casos que ellos puedan trabajar a través de justicia restaurativa igual tienen que cumplir estos requisitos. El primero es uno que he venido recalcando desde el comienzo es consentimiento libre voluntario de víctima y del imputado acusado sentenciado o la voluntariedad de las personas en conflicto. No pueden ser obligadas, no pueden llevarse allá obligadas e incluso puede que haya llegado voluntariamente, pero si en algún momento deciden que no quieren ya mantenerse en el proceso de justicia restaurativa o en un proceso restaurativo, pueden retirarse. Ellos pueden retirarse y ya hasta ahí llegará la posibilidad de solucionar el conflicto a través de justicia restaurativa. El segundo es que los acuerdos que se alcancen deben tener con obligaciones razonables y proporcionadas con el daño ocasionado con el delito. Este requisito es clave también porque no se trata de solucionar el conflicto porque sí, no se trata de crear cosas que no se van a llevar a cabo o que resulten desproporcionadas porque como todo daño, el daño también se repara con unos límites también. No es de cualquier forma ni con indemnizaciones exageradas o que imposibles de pagar o con obligaciones que son imposibles de realizar. Tiene que haber una proporcionalidad entre el daño causado y el delito y también tiene que mirarse que la persona infractora pueda llevar a cabo esa reparación. La tercera es la participación de las personas en conflicto en particular del imputado. No se realizará como prueba de admisión. Ese punto es clave ya. Ese es un mensaje que va dirigido más que todo hacia la fiscalía y hacia los jueces. Porque si fracasa el proceso de justicia restaurativa, ya sea conciliación o mediación, eso que sucedió allí parte de una confidencialidad que no puede ser llevada como evidencia en contra de la persona que está siendo progresada posteriormente. Y se llama la atención esencialmente a los que les corresponde entrar a definir el tema en discusión. En particular a la fiscalía cuando formula su acusación y hace sus apreciaciones probatorias para no llevar esta clase o las actas o la información que se ha recogido a través de los diálogos de justicia restaurativa y al juez para que tampoco sirva de base de su decisión el hecho de que las personas en conflicto en algún momento estuvieron en un proceso de justicia restaurativa. El cuarto requisito es que el incumplimiento no es utilizado como fundamento de la condena que veníamos diciendo ni para agravar la pena. Es clave su mensaje directo para los jueces y en particular a los jueces ordinarios. No estamos ablacando a los jueces de paz porque los jueces de paz no tienen competencia para imponer condenas. Los facilitadores deben desempañar sus funciones de manera imparcial y velarán porque la víctima del imputado acusado o sentenciado actúen de mutuo como otro respeto. Clave esto. Este es un diálogo sincero y respetuoso. No es un diálogo impuesto ni de cualquier forma. No. Hay que hacer un diálogo asertivo de cara a solución del conflicto con una visión positiva. Y finalmente la víctima del imputado acusado tendrá derecho a consultar a un abogado. Esto se buscó aquí colocar la garantía constitucional de que quien sea en materia penal el sindicado de un delito tiene derecho a consultar a un abogado o a estar asesorado por él. Esto parte de instrumentos internacionales sobre derechos humanos que obligan a ello y además porque la constitución nuestra la consagra no solamente la del 91 sino anteriormente ya estaba consagrada. Es un derecho básico el de estar asesorado a un abogado y es importante que el implicado lo haga y tenga conocimiento de qué es lo que va a suceder con su proceso en materia de justicia restaurativa. Condiciones para la remisión de los programas de justicia restaurativa. El artículo 520 señala el fiscal el juez para remitir un caso a justicia a programas de justicia restaurativa debe informar a las partes sus derechos la naturaleza del proceso las posibilidades. En otras palabras lo que se busca con eso es que las personas que se vayan a un proceso de justicia restaurativa deben saber de qué se trata de qué se trata cuáles son los derechos las posibilidades que tienen allí y las consecuencias que trae las decisiones que se adopten en esa en ese en alguna de sus clases de mecanismo. Es importante tener en cuenta esto. Y lo otro que se debe es asegurarse de que no haya cohesionado a la víctima o al infractor ni que se participe en procesos restaurativos a ciertos resultados que hayan sido inducidos por medios desleales o irregulares. Insistimos, eso es una justicia consensuada, una justicia transparente, que lo que se busca es que las cosas sean ordenadas como deben ser y que no haya trampas ni deslealtades de por medio y que las personas que de una u otra forma lleguen allí no hayan sido engañadas o que las decisiones que se tomen generen algún engaño y que solamente tenga una perspectiva de solucionar el caso a unas con una una visión de pronto formal más no real de lo que se quiere. Y por eso se habla de que haya verdaderamente sinceridad. Por ejemplo, si la persona se comprometió a hacer alguna acción de arrepentimiento o de perdón, que sea sincero y no simplemente como un mecanismo de lograr que no se lleve a cabo un proceso penal en su contra. Es importante esta esta visión de lo que es la justicia restaurativa. Los mecanismos en Colombia, los mecanismos como ustedes saben, la ley 906 contempló que la justicia restaurativa se realizaba a través de la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación. La conciliación preprocesal es el requisito o la actuación que hace la fiscalía en su momento de cara a que los delitos que son querellables puedan ser terminados a través de un acuerdo entre las partes. Esta es la preprocesal. La conciliación en el incidente de reparación integral va después de que se adelantó el proceso, porque el incidente de reparación integral se da después de que termine el proceso y es de cara a establecer cuál fue el daño y cuánto debe reparar el responsable del mismo. Y el tercer mecanismo es la mediación. La mediación es un mecanismo a través del cual pues ya escuchamos o vimos en los artículos anteriores, mediante el cual se le entrega a un tercero neutral o un particular o servidor público designado por el Fiscal General de la Nación o su delegado, conforme a un manual que es el que estábamos hablando hace un momento, que se espía sobre la materia y trata de permitir el intercambio de opiniones entre víctima y el imputado acusado para que confrontes un punto de vista y con la ayuda del experto logren solucionar el conflicto. Es un arreglo entre ellos, pero a partir del reconocimiento de los derechos, del diálogo y de las posibilidades de conocer los enfoques de cada uno y las necesidades de ellos. De cara a solucionar el conflicto. Es una forma de construir la solución al conflicto. Dice el código que la mediación puede referirse a la reparación, la restitución, el resarcimiento de los perjuicios causados, la realización o abstención de determinada conducta, la prestación de viso a la comunidad o pedimento de disculpas o de perdón. En general, como ustedes ven, da una cantidad de posibilidades y se pueden dar otras, siempre y cuando haya razonabilidad y haya proporcionalidad dentro de lo que se quiere con la conclusión de mediación y lo que generó el conflicto. La solicitud dice que se pueda solicitar la víctima o el imputado o el acusado o el fiscal, el juez de control de garantía. Bueno, en fin, yo quiero hacer ver acá. Esto está enfocado más que todo a la visión judicial que tenemos de la competencia de los jueces ordinarios, digámoslo así, en materia penal. Pero en materia de jueces de paz, es clave que los jueces de paz pueden trabajar frente a delitos creyables. Por ejemplo, unas lesiones personales pueden ser llevadas a que lo dirima un juez de paz. Solo que las partes en conflicto tienen que voluntariamente acudir allá. No es que uno vaya a presentar una querella y entonces el juez de paz asume el caso como no. Si hay una querella y no hay consensualidad para que se acude a un mecanismo de justicia restaurativa, el juez de paz no pueda actuar. Entonces, si hay una querella, esencialmente va a parar a la fiscalía y la fiscalía, en el marco de su competencia, también puede hacer una diligencia conciliación, pero la fiscalía ya con una competencia legal puede citar a las partes e incentivar para que llegue a un acuerdo. Si llegan a un acuerdo, puede terminarse el proceso ahí. Pero en materia de jueces de paz, insisto, ellos pueden actuar siempre y cuando las partes en conflicto vayan consensuadamente ante ellos. Y ahí sí pueden ellos prestar su colaboración con su visión de equidad, su visión de justicia comunitaria, pueden entrar a dirimir ese conflicto o no tanto dirimir, sino buscarle una solución consensuada entre ellos. Y ahí es importante todas estas prácticas restaurativas, lo que estamos hablando, los diálogos, las conversaciones, en fin, todos estos mecanismos. Y hay un aspecto importante de justicia restaurativa que lo vimos en la sesión pasada. Y tiene que ver, tiene que ver con que la justicia restaurativa es una justicia integradora en la cual los diferentes saberes pueden concurrir para la colaboración en la solución del conflicto. ¿A qué me refiero? Se puede acudir a asesores que les puedan prestar ayuda en la formación o consideración de algunos aspectos que las partes en conflicto pues desconocían o que no tienen el conocimiento suficiente de cara a la solución del mismo. Por eso, cualquier ciencia o saber es importante. Puede ser un conocimiento profesional o puede ser un conocimiento simplemente empírico que las personas tengan por su experiencia. En fin, cualquier punto de apoyo que tenga cierta solidez y que tenga cierto acogimiento puede pueden darse. A manera de ejemplo, en alguna oportunidad cuando estaba de juez de menores, en alguna oportunidad, no, en la jurisdicción de menores en su momento y ahora la de responsabilidad penal para adolescentes, llega a muchos casos en donde hay conflictos entre jóvenes escolares, adolescentes que están en el colegio donde tiene muchas riñas. Ahí se presentan peleas entre ellos, discusiones y riñas entre ellos. En una oportunidad, bueno, esa clase de conflicto generalmente llega en la denuncia del uno, el que está lesionado, que se considera lesionado, contra otro que supuestamente lo lesionó. Y se propicia, se trata de propiciar un acuerdo entre ellos, una conciliación. Pero cuando nosotros íbamos a la práctica nos dábamos cuenta de una situación particular, que generalmente esos conflictos involucran a muchísimas más personas, porque son discusiones o peleas que se dan en un ambiente escolar donde son grupos de muchachos de un grupo contra otro y que solamente la expresión de ese conflicto se da a través de una pelea entre ellos, que a veces se suscita entre ellos mismos para que incluso se pueden de acuerdo para en determinado lugar, se van a enfrentar y termina lesionado algunos y la lesión de alguno de ellos termina siendo judicializada. Pero en realidad el conflicto va mucho más allá, es una discusión entre un grupo de personas, entre grupos de muchachos. El caso en concreto se presentó en donde se presentó una pelea entre dos muchachos y cuando comenzamos a investigar realmente qué era lo que había sucedido, si bien las lesiones se habían dado entre ellos dos, uno más golpeado que el otro y por eso terminó denunciándolo al otro, la realidad es que todo se daba a raíz de una discusión que se presentaba entre alumnos de la jornada de la mañana con alumnos de la jornada de la tarde. Cuando preguntamos por qué esa disputa entre los dos se daba era porque a las horas del mediodía cuando había interacción entre ellos, porque unos entraban a estudiar los de la tarde y los otros salían de estudiar los de la mañana en un puente que era el sitio donde se encontraban o por donde podían salir cada uno para su casa y los otros para llegar al colegio, se armaba una congestión así como se puede presentar una congestión vehicular en cualquier otro lado. En otras palabras, se reunían ahí todos y los unos buscando entrar y los otros buscando salir y a raíz de eso se formaban los conflictos. La enemistad se representaba, se daba entre ellos realmente era por eso. El origen del conflicto estaba dado era allí. Cuando nos dimos cuenta dijimos, venga, pero el problema no es realmente por qué se pelean, sino la razón de la pelea y la pelea era el afán de los unos por entrar y los otros por salir. En el fondo era eso. Cuando uno, cuando logramos ubicar eso y logramos establecer y decirle a cada uno que nos habían expresado, cada uno nos comentaban y nos decían, se dieron cuenta que sí, que la realidad era eso y que a la hora la verdad lo que se requería era de orden, de disciplina, de orden, de organización y también de tolerancia por las autoridades, si podemos llamar así, por los docentes del colegio, de esperar a que los de la tarde pudieran ingresar y no simplemente no permitir su entrada porque llegaron tarde, sino que ver que el puente, por el puente donde ellos transitaban, caían alrededor de tres o cuatro hileras, pero en el momento de congestión se armaban, pues todos a querer meterse las cuatro hileras y era casi imposible y obviamente que el tiempo iba transcurriendo y los unos llegaban tarde y los otros querían salir rápido. Entonces, cuando se dio eso que simplemente era de organizar, de pronto de crear otro puente pero esencialmente tocaba trabajar con el que había, era simplemente que se organizaran, que los unos entraran por la derecha, los otros que salieran por la izquierda, que los unos permitieran que cada uno fuera saliendo en la medida de sus posibilidades y no permitir y no asumir de que todos van a salir corriendo ni atropellados. Pero eso permitió de hacer ver que las soluciones eran de otra especie, que realmente no era la solución a la hora de la verdad, no se iba a dar con una sanción al uno o al otro, la solución se iba a dar era con un diálogo y con un orden que se diera. Esto permite hacer ver que muchas de las situaciones que se presentan de conflictos en el diario vivir se dan más que todo por la falta de comunicación y por la falta de conocer la realidad de cada uno de nosotros. Claro, ustedes dirán, si por ejemplo alguien es objeto de un atraco, pues al atracador hay que caerle con todo el peso a la ley porque el que la hace la paga, que esa es la visión de la justicia tradicional. Sin embargo, cuando nosotros miramos y analizamos las realidades de ese infractor, vamos a encontrar de que eventualmente se iba a tener que pagar alguna sanción. No vamos a discutirlo, pero si nos sensibilizamos perante la realidad de él, las necesidades de él, el tema económico, por qué llegó a esto. Todo eso permite de que nosotros nos sensibilicemos y en un dado caso comprendamos lo que él hizo, lo que no significa que no vaya a tener que asumir alguna sanción desde el punto de vista punitivo, pero eso permite también entender y también para él saber la realidad de la víctima, porque la víctima también sube angustias y también sufre daños y el infractor tiene que entender eso. Esa es la visión de lo que se quiere con justicia restaurativa, que todas esas dimensiones se adviertan y que cada uno se sensibilice de cara a que precisamente el conflicto no solamente se sanee, sino que adicionalmente no se repita, no se repita que en el fondo también es bien importante. Esta clase de situaciones, ustedes se habrán dado cuenta, en materia de jueces de paz, son constantes los conflictos que se pueden mediar de esa índole. La señora que le lanza algún objeto a la vecina o le lanza basura, más bien a la vecina, habrá que mirar qué es lo que está pasando. Pues eso no está bien, pero habrá también escucharla y mirar a ver cuáles son las razones para que eso esté sucediendo. Y eso importa porque de pronto puede haber otra clase de solución o a veces una falta de comunicación. No sabía de pronto la vecina que estaba haciendo una acción que estaba perjudicando a otro, porque desafortunadamente algunas personas lanzan basura por todos lados creyendo que eso es normal y resulta que no lo es. Ni es normal frente a como cultura ciudadana, pero tampoco es normal porque va a generar un daño a una persona. Pero cuando la persona se concientiza y se comienza a hacer ver las razones de eso, puede generar la solución al conflicto y pueden buscarse otras alternativas que no necesariamente estar llevando todos los conflictos a la justicia tradicional porque la justicia tradicional no está en la capacidad de resolverlos todos ni de asumirlos todos. A duras penas, la justicia tradicional está recibiendo los grandes conflictos y las soluciones que ha dado a los mismos no es precisamente las mejores o por lo menos eso es lo que se ve cuando uno habla con el común de la gente frente a jurisdicciones, por ejemplo, la justicia de paz, la JEP e incluso los casos de justicia ordinaria de gran connotación que la mayoría no está conforme con esas soluciones. Pero curiosamente cuando se asumen con procesos de justicia restaurativa donde se mira toda la dimensión del conflicto, donde cada uno participa, donde cada uno expone sus necesidades, se buscan soluciones y por lo menos se logra que en alguna medida se sanele el tejido social dañado y que lo otro que no se repita, que no se repita. Es importante escuchar, escuchar y ver, por ejemplo, las experiencias que han tenido sobre todo en justicia y paz porque justicia y paz, las víctimas del conflicto amado sí tienen mucho que decir frente al tema de justicia restaurativa y de pronto los medios de comunicación se han quedado cortos frente a la importancia de los trabajos que se han realizado allí porque el trabajo que se ha realizado ha permitido a las víctimas, no todas voy a decir porque no son todas, pero sí algunas que hayan logrado la reparación, que hayan conocido la verdad, que hayan logrado que hayan acciones de perdón, que hayan logrado de acciones de no repetimiento y que haya interacción y colaboración entre víctima y victimario, aunque parezca un poco inverosímil, pero eso es cierto. Víctimas de grandes masacres o de genocidios e incluso víctimas que han sido afectadas porque han matado varias personas de su familia están trabajando con su victimario. Eso permite ver qué ahí se puede. Yo quiero, antes de terminar, porque ya se nos está agotando el tiempo, hacer ver varios aspectos. La interdisciplinaridad de la justicia restaurativa es importante. Todas las disciplinas tienen cabida acá, la ciencia médica, las ciencias sociales o las profesiones sociales, si las queremos llamar también así. Todas tienen que ver. Por ejemplo, en el caso de los muchachos en conflicto del colegio, un arquitecto perfectamente les ha podido la solución con un puente buscando otra alternativa o con la construcción de algún mecanismo diferente a eso. Todos tienen cabida en la medida del marco del conflicto. Dependiendo del conflicto, pues habrá que mirar a ver qué expertos le pueden colaborar y esa interdisciplinaridad sea de ahí. También la interinstitucionalidad. Todas las instituciones del Estado tienen que confluir para solucionar y para la búsqueda de los cometidos del Estado. Cada uno no trabajamos como una rienda suelta, no tenemos que interaccionar y propiciar que todos estos mecanismos se den. Y otra cosa que tiene que ver con esto es la resiliencia. La resiliencia es un término que modernamente ha venido muy en boga. Ustedes habrán escuchado de Cyrul Lick, que fue el que lo comenzó a trabajar en materia psicológica y parte de la base de que cuando hay un daño, eso incluso es un término que se trae de la física, cuando los metales se dañan, tiene la posibilidad de recomponerse y en particular el cuerpo humano también lo sucede. Cuando nosotros tenemos una herida, el cuerpo dependiendo de la herida se sana más o de una u otra forma, pero tiende a sanarse. El saneamiento se da. Como ustedes saben, Cyrul Lick fue víctima de los crímenes de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, estuvo en campo de concentración y la pregunta que se hacía él mismo y que en su momento se desarrolló era ¿por qué después de tanto sufrimiento de todos los sometimientos a los que él estuvo sometido en los campos de concentración, ¿por qué él luego cuando sale, cuando logra recuperarse, logra estudiar, se convierte en profesional y él no está resentido con nadie? Él no está resentido con nadie. Entonces se da cuenta que el ser humano tiene esa vocación. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de perdonar, tenemos la posibilidad de resiliencia. Para unos más difíciles, para otros no. No todas las heridas son iguales, ni todos los daños son iguales, pero sí tenemos la potencialidad y eso hay que explotarlo. Ahí nosotros tenemos la posibilidad del perdón y tenemos la posibilidad de reinventarnos como nos está pasando ahora con la pandemia. Todo esto es posible, dependiendo también de los daños o las situaciones en que nos encontremos, pero es importante hacer ver de que ese poder de resiliencia tiene que ver mucho con esto. Tiene mucho ver con el diálogo, con la posibilidad de dar alternativas, de solucionar los conflictos, que es lo que nos tiene a nosotros en medio de esta situación en donde la paz la buscamos por todos lados y a veces no la encontramos. Pero sí es importante hacer ver de que todos podemos colaborar con esto. Y la resiliencia, ese poder lo tenemos todos. Les puedo asegurar de que siendo conscientes, analizando las cosas, se pueden llegar ahí. Los ejemplos, pues, en este momento no tenemos más tiempo para profundizar en ellos, pero hay muchos más ejemplos. Igual, así como dije en la anterior oportunidad, con la escuela judicial venimos trabajando y la escuela judicial día a día se habrán dado cuenta que están ampliando el portafolio de capacitaciones, de cursos. Ahí vamos a continuar. Por el día de hoy, tengo que dejarlos, no sin antes llegar a dos conclusiones en el tema. A través de la justicia restaurativa se logra restablecer la paz en la comunidad al sanear los vínculos rotos o afectados por el conflicto desde la inclusión y la comunicación asertiva. Y otra conclusión es que la justicia restaurativa es un novedoso enfoque que permite la integración de los ciudadanos a la solución de conflictos. Esto es importante en materia de jueces de paz. Por el momento, lo voy a dejar hoy aquí, pero no sin antes agradecerle a la escuela judicial y le cedo el uso de la palabra a la doctora Mari Lucero para concluir esta sesión y los espero ver en otra oportunidad. Muchas gracias. Doctor Juan Carlos Arias, nuestro agradecimiento especial por su participación en esta importante conferencia. Vamos a hacer un ciclo de algunas preguntas que nos han hecho a través del chat y empezamos con la primera, doctor Arias López. ¿Pueden los jueces de paz asumir asuntos penales de competencia de la Fiscalía cuando las partes de común acuerdo lo solicitan? Solamente en los casos... Gracias, doctora, por la pregunta. Es bien interesante. Solamente en los casos de competencia... La Fiscalía General tiene la titularidad de la acción penal y como titular tiene que actuar frente... Siempre que haya un delito, dependiendo del delito y la gravedad del mismo, puede actuar de una u otra forma. Pero lo cierto es que los jueces de paz solamente pueden actuar en materia de delitos creyables que son la competencia de ellos que pueden en un dado caso llevar a conciliación. No todos los casos. Por ejemplo, en un caso de homicidio, por más consensuado un delito sexual, no lo pueden llevar a jueces de paz. Los jueces de paz solamente en esos casos, insisto, con consensualidad. No porque fue una sola de las partes, no sino los dos. Gracias. Siguiente pregunta, doctor Arias. ¿Al aplicar la justicia restaurativa pueden los jueces de paz imponer sanciones o multas? No. Esa es una competencia, por lo menos en materia penal. Le corresponde solamente a los jueces los que pueden, a través de un debido proceso y después de un debate probatorio, establecer si hay una responsabilidad y si es del caso imponer la sanción, que diga la ley. Que diga la ley. Pero los jueces de paz no pueden llegar a esa clase de conclusiones, sino ellos tienen que servir de mirador y en un dado caso, en los casos de querellables, terminarlos, pero siempre y cuando hay una mediación y una voluntaria a las partes. Gracias. A usted, doctor. Siguiente pregunta. Para atender los casos a través de la justicia restaurativa, ¿pueden los jueces de paz asesorarse de profesionales o expertos en el tema objeto del conflicto? A mi modo de ver, sí, sí se puede hacer. Sí se puede hacer porque precisamente la esencia de toda la justicia restaurativa es apoyar a las personas en conflicto para que solucionen sus casos. Y es importante porque hay muchos, muchos profesionales que les pueden colaborar. Ustedes saben, las universidades, por lo menos en facultades de derecho, tienen consultores jurídicos que los pueden apoyar en esto. Las otras facultades también, la psicología, ya las facultades de psicología, las facultades, otras facultades tienen posibilidades de mecanismos de acudir a las comunidades para prestar apoyo. Y estos apoyos son importantes porque la visión que tienen los expertos les pueden ayudar a ellos a solucionar los conflictos que tienen. Y sí me parece que pueden recibir apoyos y no quedar ahí simplemente como, ¿qué voy a hacer acá? No. El conflicto a veces a los jueces de paz se les presenta y ellos de pronto no saben con todo su conocimiento importante que lo tienen, pero no tienen todo el conocimiento suficiente para solucionarlo y puede que haya un tercero que les pueda colaborar en esto. Entonces, sí pueden recibir esa asesoría. Gracias. Una última pregunta, doctor Juan Carlos. ¿La justicia restaurativa es un buen camino para la solución de conflictos? Totalmente, totalmente. Lo que sí hay que tener claro es que la justicia restaurativa nos brinda unas herramientas para solucionar los conflictos y para llegar a la paz, para evitarlos y evitar que se continúe repitiendo. Y es importante porque es una nueva visión integradora que parte no de la exclusión como tradicionalmente se hace y con una visión de sanción, sino con una visión de integración y de inclusión que es importante tenerlo acá. Es el reconocimiento de las personas en su dimensión y sus necesidades y por eso sí es importante que se tenga en cuenta que es una visión que ha venido dando resultados. Que ustedes van a Estados Unidos y a Europa y casi en general en todos los países del mundo se ha venido impulsando el tema de justicia restaurativa y se ha venido inculcando a partir del sistema educativo que la solución al conflicto no es todo llevarlo a la judicial. La solución de conflictos está a la mano de los mismos actores y de los que están en conflicto con los que están participando en el conflicto. Gracias, doctora María Lucera. A usted, apreciado doctor Juan Carlos, nuestro agradecimiento especial por su muy interesante disertación acerca de este tema tan importante, tan vigente, también por estos días de crisis, de pandemia y muy oportuna desde luego para promover el avance hacia este nuevo paradigma de justicia que también debe ser aplicada por los operadores de justicia comunitaria. gracias también a las cerca de 600 personas que se han conectado entre servidores judiciales, jueces de paz y demás actores del sector justicia. Por supuesto, al grupo de apoyo de la escuela judicial también nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias nuevamente a todos, a todas. Una feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.